Música Acabamos de aprobar en Bogotá el presupuesto distrital para el año 2021 En el sector educación tenemos 5.1 billones de pesos para este año y hoy queremos hablarles acerca de un programa de inmersión en la educación superior que se llama programa Reto a la U 21 instituciones de educación superior se unen al distrito para que los jóvenes de Bogotá que no están estudiando ni trabajando inician procesos de formación académica gratis en este segundo semestre Bienvenidos al Reto a la U Este programa cuenta en 2020 con 47 mil millones de pesos y ha sido ofertado a un poco más de 12 mil estudiantes de entre 18 y 28 años que no estudian ni trabajan Este programa tiene varias dificultades a nuestro modo de ver En primer lugar es un programa que cuesta 3.8 millones de pesos por cada estudiante Si por ejemplo lo comparamos con matrícula cero tenemos que matrícula cero, es decir, un año de estudios universitarios en la universidad distrital cuesta 500 mil pesos ¿Qué es lo novedoso de este programa? Se plantea como un programa en donde cada joven puede acceder a una oferta universitaria de 8 créditos Y esos créditos serían acumulables, como si uno tuviera una tarjetica y va acumulando créditos Y esa primera cuota inicial de créditos y de cursos ustedes las van a poder ir acumulando y después ven esa cuota inicial cómo se la gastan Pero ¿qué pasa? Cada crédito cuesta diferente de acuerdo a la oferta de la universidad Para poner un ejemplo, mientras que en la universidad distrital un crédito puede costar 150 mil pesos, 200 mil pesos En la universidad nacional ese mismo crédito puede costar 1.200.000 pesos o unos valores similares Y en la universidad de los Andes puede costar más de 1.600.000 pesos ¿Qué es lo que pasa? En segundo lugar, la oferta de cursos de estas universidades no es la misma oferta de los cursos del currículum o ordinario de las universidades ¿Por qué? Porque dado que no existe esta oferta de cursos, salvo en la oferta de extensión universitaria Lo que hacen las universidades es definir los diseños curriculares y contratar maestros de obra cátedra que no van a tener la misma calidad que los maestros de planta que generalmente ofrecen los cursos Y en tercer lugar, no vamos a tener la garantía de que él vaya a acceder a la universidad ¿Por qué? Porque ahí es donde vienen las barreras al acceso, principalmente financieras y de cumplimiento de requisitos para ingresar a los currículos oficiales Así que dejamos estas inquietudes para poner en consideración este programa Reto a la U que se presenta como un programa novedoso, pero que a nuestro modo de ver es un programa de mercado, de flexibilización y que no cumple con los objetivos que podría cumplir el programa Matrícula Cero de acceso a la educación pública, de calidad y en unas condiciones de inmersión que realmente van a generar un clima social en donde el estudiante se sienta atraído por permanecer en la educación superior Muchos de esos jóvenes quieren entrar a las universidades y no pueden No hay culpos que den para todos los jóvenes que quieren entrar a estudiar y que incluso los que logramos estudiar nos tocan con las uñas nos toca muchas veces desertar porque no tenemos cómo ¡Alargo! No hay un Arthur butcher Gustavo Gustavo Mum Estró Lí Think